Joker, Anne, Morgana, Ryuji y el resto de los ladrones fantasma de Persona 5 están de vuelta. Persona 5 Táctica es la nueva aventura de los queridos personajes de Atlus y Sega, aunque esta vez se enfrentan a una misión diferente a todo lo que han vivido. Nuestro grupo se encuentra charlando en el Café Le Blanc cuando un misterioso fenómeno lleva a los héroes a un nuevo mundo diferente a los metaversos que conocían. Estos reinos se rigen por nuevas reglas. Los ladrones fantasma no tardarán en encontrarse con una nueva amenaza de la que logran escapar con la ayuda de Irina y su ejército rebelde. Esta líder que prepara una revolución será una aliada imprescindible en esta aventura de rol táctico que encantará a novatos en el género y los veteranos más exigentes. La suave curva de dificultad de Persona 5 Táctica nos explica cómo ha adaptado todo lo que nos gusta de la saga Persona a este gameplay táctico. Podrás desplazar tus unidades en cada turno y colocar a tus tres personajes en la mejor posición, protegidos tras los obstáculos del entorno. Esto no solo reducirá el daño recibido o lo eliminará por completo, sino que también evita que nuestros enemigos sumen un turno extra. Esta es una de las claves de Táctica, que al igual que otros Persona, permiten extender los turnos si jugamos con inteligencia. Esta mecánica se suma a otras como Triple Amenaza, que adapta los ataques conjuntos para desatar un movimiento devastador. Cumpliendo unas condiciones, la formación de las unidades golpeará a todos los enemigos que se encuentren dentro del área del grupo. Esta táctica es perfecta para eliminar múltiples rivales, ahorrar turnos y conseguir así algunos bonus de la partida. Pero las armas de fuego no serán nuestro único arsenal. Joker y sus amigos aprovechan el poder de los Persona, y esta vez todos, no solo Joker, cuentan con un Persona secundario, para complementar las habilidades clásicas. El aspecto rolero de afinidades elementales y árboles de habilidades para cada personaje se expande para que los jóvenes que conocíamos añadan nuevas técnicas gracias a los Persona que iremos coleccionando, más hechizos elementales, estados alterados, efectos secundarios que modifican la posición de los rivales, y mucho más para que tengas total libertad en la resolución de cada misión. Y si quieres poner a prueba realmente tu ingenio, dispones de misiones opcionales con jugosas recompensas. Y no podían faltar las fusiones. De esta manera conseguirás personas más potentes y que heredan habilidades únicas. Toda ayuda te será necesaria para superar los desafíos de Persona 5 Táctica, que combina estrategia y puzles gracias al ingenioso diseño de sus escenarios, que combinan trampas, alturas y otras sorpresas. Persona 5 Táctica expande el universo de uno de los mejores RPG de la historia con un juego de rol que encantará a los fans de Persona y amantes de la estrategia en general, gracias a sus simpáticos héroes, una historia con giros y secretos al puro estilo Atlus, una maravillosa banda sonora y el carisma que solo los creadores del genial Persona 5 podrían ofrecernos. No te pierdas este capítulo en la historia de los ladrones fantasma, tu nueva aventura te está esperando. Cómpralo ya, ya disponible en Game Pass, Xbox Series, PC y otras consolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!